Hola, en el video tutorial de hoy quiero hablarte de un anillo para mejorar la tensión en el tejido o en el crochet en mi caso este es el anillo que yo compré, la verdad es que tenía mucha curiosidad por probar este tipo de anillo y por eso fue que lo compré y lo conseguí en la página de Aliexpress de todas maneras por aquí te voy a estar dejando la foto de cómo lo conseguí, cómo se llama y el precio de este anillo la verdad es que está muy muy barato y bueno por eso también era mi curiosidad porque quería saber qué tan fácil era de usarse y si de verdad mejoraba o no la tensión, entonces para eso es este video para contarte cómo se usa, cómo se teje con él y cuál es el resultado que obtiene, entonces ahora te voy a enseñar bien, entonces lo primero que tengo que decirte sobre este anillo es que al principio no me acostumbraba me costó muchísimo agarrarle el ritmo, tejer con él porque la verdad es que tuve que cambiar mi forma de tejer lo primero que voy a hacer es mostrarte cómo tejo sin el anillo normalmente para que veas a lo que me refiero yo cuando voy a tejer, yo tomo la hebra aquí en la parte de adentro de mi mano y tejo de esta manera yo pues sujeto mi hebra con estos tres y con estos dos dedos con el índice y el pulgar es que voy a agarrar mi base y así es que voy tejiendo, o sea que la tensión la genero en realidad con estos dedos que son los que sostienen mi hebra ¿ves? entonces ahora te voy a mostrar cómo se teje con el anillo este modelo que yo compré se usa de la siguiente forma pues aquí lo uso porque si me lo pongo más, la verdad es que me lastima entonces lo uso aquí de manera en que pueda doblar un poco mi dedo entonces aquí por lo que pude ver en las instrucciones la hebra, no perdón, va así con esta parte hacia acá la hebra igual va dentro de las manos y se coloca aquí arriba en esta parte del anillo de esta forma entonces como tengo el anillo aquí tomarlo, tomar la base de esta manera se me hizo imposible y tuve que empezar a tomarla con este otro dedo y este dedo ya no pasaba a tener mi base entonces con este dedo empecé a darle tensión aquí abajo pero en realidad la tensión que genera el anillo es en esta parte que está aquí entonces ahora voy a mostrarte la forma en la que se teje bueno aquí hice como si fuera a ser mi nudo deslizado o nudo corredizo voy soltando un poco de hebra y como te digo pues con estos dos dedos voy haciendo aquí tomando mi base y voy tomando hebra de esta manera al principio no podía ni hacer cadena y me costó un poquito acostumbrarme y de hecho todavía siento que me hace falta mucha mucha práctica pero lo que quería mostrarte es pues como se teje con él en el caso de que estés interesada de que lo hayas visto por allí y que quieras probarlo entonces vean bueno aquí la tensión que tenía quizás era un poco floja pero ya aquí empezó a ser mucho más pareja espero que lo puedan ver a detalle ahora voy a probar tejiendo a ver hay que tener mucho cuidado aquí voy a probar tejiendo unas medias varetas en la tercera cadenita en la tercera cadenita vean aquí y se tejería de esta manera a ver aquí en esta cadena y voy tirando entonces es cuestión de acostumbrarse si me lo preguntan si ustedes quieren que su tensión pues sea más pareja y creen que lo necesitan y la verdad es que se los recomiendo yo en este punto que ya lo usé y se me hace tan incómodo es que dije bueno puedo practicar muchísimo o me puedo quedar ya con mi tensión como la tengo porque la verdad es que no se me hizo para nada fácil usarlo y como les dije al principio era súper incómodo y no sabía ni como hacer las cadenas a ver aquí se me soltó entonces bueno haciendo este punto ya les quiero mostrar el acabado voy a hacer este otro y listo vean si es verdad que la tensión queda muchísimo más pareja de lo que uno teje normalmente por ejemplo yo antes tejía muy muy apretado y me quedaban los puntos muy juntos y ya he ido soltando un poquito la mano entonces bueno una vez que ya se los mostré quiero enseñarles estas dos muestricas quizás a simple vista pues no se vea mucho o si lo puedan notar pero esta que está aquí esta muestra las dos tienen la misma cantidad de puntos si las dos las tejí con la misma cantidad de puntos bases esta la hice a ver vamos a ponerlas igual ajá esta de aquí abajo la hice con el anillo o sea que está mucho más la tensión mucho más digo prolija o una tensión más adecuada y esta que está aquí arriba la hice con sin el anillo con mi tensión normal entonces pueden notar que esta se ve mucho más grande que esta esta está mucho más pequeña al generar un poco más de tensión el tejido pues suele estar un poco más junto y se ve de esta manera y esta es con mi tensión normal que como les digo he ido soltando un poco porque antes tejía muy muy apretado entonces aquí pueden ver la diferencia esta es con el anillo y esta es sin el anillo nada quería mostrarles entonces esto por si han tenido la misma duda que yo de probar este tipo de anillo si los han visto por allí esta es mi opinión las animo a que si ustedes quieren probarlo tampoco es tan caro como les dejé en la imagen anterior y si creen que lo necesitan para mejorar su tensión entonces las animo a que lo prueben y si no pues ya vieron yo la verdad es que me quedo con mi tensión y tejiendo normal porque aparte de que tuve que cambiar mi forma de tejer siento que se me hace un poquito incómodo pero quería hacerles este review para que ustedes también conozcan este tipo de materiales si han tenido la duda si los han visto por allí entonces espero que les haya gustado este video tutorial si tienen alguna duda con respecto a el anillo me la pueden dejar en la cajita de los comentarios y yo se las estaría respondiendo para los que están nuevos en el canal los invito a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un video tutorial nuevo también por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales donde estoy compartiendo mi día a día y los trabajos que voy haciendo entonces les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!